Está listo para su último proyecto de patio. Llamó al 8-11 y marcó las líneas de gas. Gracias. ¿Ahora qué? Soy Luis Negrín con Dominion Energy y le voy a mostrar dónde cavar con seguridad alrededor de las marcas. Como puede ver, sus líneas de gas estarán marcadas con pintura o banderas amarillas. Evite excavar en cualquier lugar dentro de la zona de tolerancia. La zona de tolerancia es de 24 pulgadas a cada lado de las líneas marcadas, más la anchura de la línea de gas. Si usted tiene que cavar alrededor de las marcas, entienda que la línea de gas podría estar en cualquier lugar dentro de la zona de tolerancia. Excave lentamente comenzando desde el borde de la zona de tolerancia. Recuerde, la seguridad es lo más importante. Siempre llame al 8-11 antes de excavar para que marquemos los servicios públicos. Es la ley.